Así comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, bendecida tarde para todos Estamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira Hoy es miércoles, celebramos dos fechas importantes Una que recién la pasamos el pasado lunes Pero que debe ser de todos los días El Día Internacional de la Mujer A esa mujer a la que le debemos muchas cosas Y con la cual nos portamos como en muchas ocasiones mal De eso vamos a hablar en el transcurso del programa Y no es simplemente decir vamos a celebrar el Día Internacional Sino vamos a orar por todas las mujeres Por todas las mujeres del mundo Especialmente por las de nuestra San Cristóbal Las del Estado Táchira, la de Venezuela Y es lógico el universo entero Porque la mujer tenemos que cambiarle el chit a la vida En cuanto a ese concepto que a veces usamos contra ella Y que no sea simplemente vamos a celebrar el Día de la Mujer Como por salir del paso Sino que hacemos para ser mejor con nuestras mujeres En el papel de hijos a nuestra madre En el papel de hermanos con nuestras hermanas Las de sangre y en Cristo Jesús En nuestro papel para con nuestras esposas Contra quien es nuestra pareja Y así sucesivamente Con la mujer que hoy necesita de mucha oración Porque está viviendo una situación Un poco difícil En cuanto a la trata de personas En cuanto a que el hombre se porta muy mal con ella En muchas ocasiones la maltrata No solamente físicamente sino también verbalmente Y a veces aunque no parezca Una palabra hiere más hasta que un golpe Muchas veces una mujer hasta preferiría que fuera un golpe Y no una palabra porque hay palabras que a veces hieren más Y no es esto para decir que hay que golpearlas Sino que una palabra es tres veces más que un golpe Para que lo entienda de esta manera mejor Hoy igual vamos a tener el programa dedicado a todos los médicos Y lo decía hace rato Especialmente a quienes cumplen con el juramento hipocrático Para todos ustedes médicos de San Cristóbal, del Táchira De Venezuela y del mundo Que exponen su vida muchas veces por el prójimo Y de eso se trata El juramento hipocrático es bien grande Y eso es lo que da a reflexionar En cuanto a que si lo estamos cumpliendo o no Y mi felicitación muy especial Para ese médico que hoy puede decir Yo lo hago Lo hago porque soy un apasionado de mi profesión Y soy un apasionado de Dios Que me enseñó a que mi profesión era para servir al prójimo Y de eso se trata la vida Muchas bendiciones para las mujeres Muchas bendiciones para los médicos A quienes hoy dedicamos este programa de Súbele Volumen a tu fe Vamos a tener también una oración muy hermosa Que es para momentos de angustia y desesperación Así que en el tercer bloque Pues lo vamos a compartir Vamos a tratar de comunicarnos con mi amigo El doctor Luis Hernández Cronista de la ciudad Quien nos va a continuar Dando más detalles sobre esa historia hermosa De Monseñor San Miguel Hoy es la última La última parte de cinco Que ya hemos comentado en anteriores programas Vamos a disfrutar temas hermosos Como a María Que la interpreta Ricardo Montaner Me encanta esta canción Porque nos va justamente dedicada a la mujer Y entre ello también tenemos que felicitar A esa hermosa mujer Que tiene que servir de ejemplo para todas La Virgen María Y vamos a imaginarnos un poco Cómo fue esa historia Cuando ella le comenzó a salir su barriguita Y cómo fue ella una mujer ejemplar Y digna para atraer al mundo A nuestro Señor Jesucristo Lo vamos a disfrutar También una reflexión A todas las madres Porque tiene que ver justamente con la mujer Y hoy los hijos Hemos dejado de lado a nuestra madre Para que tomemos Aprendamos de esta reflexión Y no solamente para con nuestra madre Sino también para con nuestra esposa Con nuestra pareja Con nuestras hermanas Y con cualquiera de las mujeres Que habita en nuestro medio Las tías Las primas Las comadres Las hermanas Bueno Todo lo que significa Esa hermosa palabra Mujer La cual fue creada De carne de nuestra carne Y hueso de nuestro hueso Vamos a tener un hermoso tema Que nos lleva También a reflexionar Y a reconocer Que estamos frente al Rey de Reyes Y Señor de Señores La canción se titula Rey de Reyes Señor de Señores Y la vamos a escuchar En la voz de Gladys Garcet Luego De qué color es la piel de Dios Para que nos demos cuenta Que todos somos iguales Ante Dios Para Dios No hay de un color No hay de otro Si es gordo Si es flaco Si es bonito Si es feo Bueno Nadie se debe considerar feo Porque si somos Semejanza de Dios Pues tenemos que decir Que somos bonitos Así que le invito Que usted también Aprenda desde hoy Amarse A quererse A valorarse Y a cuidarse Y que igual tenga usted Una persona a su lado O no la tenga Tiene que comenzar A amarse usted misma O usted mismo Mi hermano Y darle gracias a Dios Por tantas bendiciones Otro tema Que ya viene al final Jesucristo Con Víctor Gámez Hermosas canciones Que las vamos a disfrutar Para que nos animemos A subirle volumen a la fe Y que mejor que iniciar Ya justamente Con el señor Ricardo Montaner Quiero que escuche Esta canción Y se imagine Como fue esa bonita historia Cuando nuestra madre La Virgen María Comenzó Se le comenzó A salir La barriguita Y quien venía ahí Era nada más Y nada menos Que el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Jesucristo Que se quedó con nosotros Vivo y presente En Eucaristía Este año En julio Se cumple 121 años De ser consagrada Venezuela Al Santísimo Sacramento Del altar De esto y mucho más Vamos a hablar hoy En Súbele Volumen A Tu Fe Palabra Oración Y Catequesis Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén Todo lo que hago Con la inspiración Del Santísimo Sacramento Del altar Y del Sagrado Corazón de Jesús Estás escuchando El altar Y del Sagrado Corazón De Jesús Y también Siempre incluyo A quienes Fueron mis formadores Espirituales A Monseñor Raúl Mendes Moncada Al siervo Don Lucio A quienes le pedimos Que nos ayude mucho Que nos bendiga Que desde allá Desde el cielo Estén siempre Intercediendo Por nuestra querida Patria Venezuela Monseñor Mendes Especialmente Fue una Persona Que amó mucho A Venezuela Y que Él desde allá Va a continuar Hablando con el Rey De Reyes Con el Rey De Israel Para que interceda Y nuestra querida Patria Venezuela Sea bendecida Igualmente El siervo Don Lucio De la misma manera La parte técnica Me acompaña La señora Zayda Cárdenas Ya gracias Zayda Estamos celebrando El Día de la Mujería Hoy El Día de la Mujería No tiene que ser Un día Tiene que ser Todos los días Por eso lo estamos celebrando Y aquí en Grande Para todas las mujeres Que forman parte De Radio Natividad Que Dios las bendiga Las cuide Quienes son Servidoras Quienes de una U otra forma Colocan su granito De arena En esta Gran obra de Dios También para sus Administradores Para quienes Están al frente Aquí hay mucha gente Detrás de este gran proyecto Gente sirviendo Y trabajando Sin cansarse Y muy animada A servirle Solamente a Dios Porque aquí no estamos Para servirle a nadie Para servirle Al Dios de Israel Y a nuestra madre Y a nuestra madre La Virgen de Jerusalén Que es quien nos Administra Y nos coordina Aquí en esta hermosa obra Que tiene el dial 101.7 FM Tengo en línea Tengo en línea A mi estimado Amigo De toda la vida A quien aprecio mucho El doctor Profesor Cronista De la ciudad Me refiero A Luis Hernández Buenas tardes Mi estimado Buenas tardes René Un cordial saludo A usted Y a todos los oyentes De Radio Natividad Me alegra escucharle Y saludarle Y por supuesto Ya la semana pasada Espero que Ese asunto familiar Que se presentó La semana pasada Pues ya esté solventado Aquí Oramos mucho Muchas gracias René Bueno Ahí seguimos Es una situación difícil Por los años Y mi suegra Son 95 años Y a veces son Va y ven Sube y baja Pero ahí vamos Tenemos mucha fortaleza Y mucha fe en Dios En ese sentido Bueno le cuento Mi estimado Profesor Que el pasado miércoles Cuando usted me comentó Ese detalle Pues le colocamos En oración A quien sube El volumen A tu fe En el rosario Luego en la eucaristía También incluimos La intención Y pues sepa Que el santísimo Sacramento Del altar Hizo ahí Su parte grande Para que se mejorara Su apreciada Y querida suegra Sí señor Ahí está tranquila Dios les paga A todos ustedes Muy agradecido Bueno amén Hoy continuamos Creo que es la última parte De la historia De Monseñor San Miguel ¿Verdad? Sí señor Es la enfermedad y muerte De Monseñor San Miguel Primero obispo De San Cristóbal Quien llegara A esta ciudad En 1923 Cuando era un joven De 36 años Pero Monseñor San Miguel Fue presentando problemas Fue presentando problemas de salud Muy temprano En Peribeca Buscando atemperar Buscando atemperar Como se decía Atemperando en Peribeca En 1935 Se anuncian Nuevos quebrantos de salud Del señor obispo El 27 de febrero Y por tal motivo Pues sus bodas de plata Sacerdotales Lo fueron celebradas Muy discretamente En 1936 Fue un año difícil Para la salud De Monseñor San Miguel Y viajó a Cracas A finales de año Se anunció Que se temperaba En Macuto Que había mejorado Notablemente su salud Pero todo cambió En 1937 Por eso en febrero Una comisión Del clero De San Cristóbal Viaja a Cracas A traerlo Ellos fueron Bernabé Vivas Pablo Martínez Y Carlos Sánchez Espejo Quien fue ordenado Por San Miguel Luego Se informa Que el obispo Padecía de diabetes E ictricia Que su estado de salud No ha meritado operación Y el propio prelado Decía que Al encontrarme En San Cristóbal Estoy seguro Que mejoraré Completamente Pues llega Monseñor San Miguel Al aeródromo De Santo Domingo El 13 de marzo De 1937 Su estado de salud Fue empeorando Ya a partir De la segunda Quincena de junio Diario Católico Fue publicando Los informes De salud De Monseñor San Miguel Hasta que llegamos Al triste día Del 6 de julio A la una de la tarde Los sacerdotes Rodearon su lecho Tenía en sus manos El crucifijo Sobre el cual Se habían posado Los labios yertos De su padre moribundo Y Monseñor San Miguel Murió A las 7 y 5 minutos De la noche En su residencia Del Palacio Episcopal Tenía 50 años de edad 25 como sacerdote Y de inmediato Pues se le hizo La autopsia Al cadáver Un grupo De Boy Scouts Montó guardia En la puerta principal Del palacio Que es el terreno Que está allí Al lado oeste De lo que es El garaje Del Banco Sofitaza En la carrera 6 de San Cristóbal Entre las calles 3 y 4 El sepelio De San Miguel Pues tuvo La participación De Monseñor Acacio Chacón Arzobispo de Mérida Paradójicamente Acacio Chacón Fue quien Estuvo En el momento En que San Miguel Pues es investido Como obispo De San Cristóbal Y luego Vienen los homenajes A la figura De este grande obispo Nos damos cuenta Que se inaugura Un reformatorio De mujeres Y una serie De obras En las cuales Pues creo que Si tenemos un segmento Más pudiéramos comentar Que fue después De la muerte De Monseñor Que bien Me parece muy bien Entonces Vamos a disfrutar De un hermoso tema Con Gladys Garcet Que se titula Rey de Reyes Señor de Señores Y en el siguiente Pues nos lo termina De contar Si mi estimado Comisor Quería comprometerlo En algo Que luego que me cuente Terminemos De contar la historia De Monseñor San Miguel Vamos a anunciar Que lo vamos a hacer Con Monseñor Aria ¿Verdad? Monseñor Aria Que es el segundo obispo Sí señor Pero yo quiero Que por favor Hoy me cuente Esa historia De el doctor José Gregorio Hernández Esa anécdota Y quiero que esté Muy pendiente Todos nuestros oyentes De Radio Natividad 101.7 Con mucho gusto Muchas gracias Vamos entonces A continuar Con Radio Natividad 101.7 FM La emisora católica Del Táchira Esta hermosa canción Que nos recuerda Que el único Rey de reyes Y señor de señores Es nuestro señor Jesucristo Al único Que tenemos que Doblarle rodillas Al único Que tenemos que alabar Porque él es el único Que hasta en esta situación De pandemia Es el que nos va a sanar Que cualquier problema Y cualquier problema Y dificultad Tenemos que colocarla Es en manos De él No en manos Del hombre Ni en manos De nadie Porque solamente Jesucristo Sana Solamente Jesucristo Es nuestro verdadero Rey de reyes Y señor Señor de señores Palabra Oración Y catequesis Con René Silva Le invito Para que en este momento Levante su mano Donde quiera que se encuentre Sin pena ni nada Y diga Gracias a mi señor Jesucristo Que mi vida Cambió Gracias a Cristo Jesús Yo no estoy Tan sumergido En el abismo Gracias a Que sigo a Cristo Jesús Él me ha bendecido Rey de reyes Señor de señores Aquel que mi vida Cambió Al único Que le tengo que doblar Rodilla Al único Que tengo que alabar Y en el único En el que tengo que tener Absoluta fe Continuamos con mi buen amigo Cronista de la ciudad Abogado Profesor Luis Hernández Nos continúa Profesor Contando esta hermosa historia De Monseñor San Miguel Bueno René Pues el obispo muere Como dije El 6 de julio De 1937 Tenía 50 años De inmediato Comienzan Los homenajes A su memoria A su figura Y se promovió La inauguración De reformatorio De mujeres Y la casa De prevención Con el nombre De Monseñor San Miguel El 10 de octubre De 1937 Luego Su retrato Que fue pintado Por quien sería El cardenal José Humberto Quintero Que además De sacerdote Fue un gran artista Un gran retratista Ese retrato Se colocó En el salón De lectura Aún está allí En el salón principal De hombres ilustres De Venezuela Allí está En ese retrato Se colocó En un acto De enero De 1944 Y allí habló El doctor Amenador Rangel Lamus Quien fue amigo De Monseñor San Miguel En 1946 Se fundó En Palmira La Escuela Federal Unitaria Que se convirtió En Escuela Monseñor San Miguel Ahí está En Palmira Se llama Escuela Básica Monseñor Tomás Antonio San Miguel En 1949 Se adquirió Un terreno En un espacio De la ermita Para elegirle Un parque A Monseñor San Miguel Entonces Se creó La Junta Pro Monumento Monseñor San Miguel Presidida por su discípulo Y amigo El presbítero Carlos Sánchez Espejo Allí formaron parte Hombres muy importantes De la ciudad Que fueron amigos Del prelado Y se logra Inaugurar El parque En Monseñor San Miguel El 24 de noviembre De 1951 Pero faltaba La estatua Entonces Esa estatua Fue recogida Con limosnas Que recogió Uno de los médicos Que trató aquí En San Cristóbal Monseñor San Miguel Que fue el doctor Gonzalo Vargas Faltaba un dinero Para completar Y tengo los documentos En los cuales Don Martín Marciales Que fue un comerciante De vehículos Un hombre de empresas Acá en San Cristóbal Donó el dinero Que faltaba Para completar Esa hermosa estatua Que fue elaborada En Italia Y que lamentablemente Hoy se encuentra En un estado lamentable Pero se logra La inauguración En primer lugar Del parque El 24 de noviembre De 1951 Y el 6 de diciembre De 1954 Se colocó La hermosa estatua El 20 de enero De 1959 De nuevo El padre Carlos Sánchez Espejo Admirador De la obra De San Miguel Bendijo El edificio Del colegio parroquial Monseñor San Miguel Que aún funda Y que aún tiene labores Allí En la zona De Catedral Después Se crea El ciclo básico Monseñor San Miguel En la zona De Pirineos El primero De octubre De 1971 Y luego La figura De San Miguel Es recordada En octubre Del año 2000 En un congreso De historia Eclesiástica Y luego Monseñor Mario Del Valle Moronta Anunciaría En mayo De 2002 Que Monseñor San Miguel Pues ya tiene Se inició La causa Para su beatificación Y canonización Entonces Es declarado Siervo de Dios En el año 2002 Sigue esa causa De Monseñor San Miguel De este hombre Que llegó A esta tierra Techirense Cuando tenía 36 años de edad Que hizo Toda una gran cantidad De labores En el orden Plenamente eclesiástico En el orden social En el orden educacional Y en el orden cultural Y muere El 6 de julio De 1937 Bueno Muy bonita Esa historia De verdad Que espectacular Esa enseñanza Que nos ha Presentado Mi estimado Profesor Doctor Cronista De la ciudad Luis Hernández De verdad Que muchas cosas Que nos tienen Que motivar A nosotros Como iglesia Ustedes Hermanas y hermanos Que están En la sintonía De radionatividad De que tenemos Que aprender De nuestra iglesia Y yo sé Que muchas personas Y que solamente Que ni sabíamos Que era el El primer obispo De la diócesis De San Cristóbal Y eso es lo que a veces Nos lleva A que no No estamos preparados O no conocemos De nuestra iglesia Y por eso Nuestra iglesia A veces No la dejamos Crecer En la magnitud Que ella misma Tiene que ser Muchas gracias Mi estimado Profesor A usted Mi querido René Ya la próxima semana Con el favor de Dios Pues hablaremos De Rafael Arias Blanco Que es el segundo Obispo De San Cristóbal Llegó en 1940 Estoy haciendo Una investigación Usted sabe Que bueno Como cronista De la ciudad De San Cristóbal Funcionario De la cámara Municipal Pues se adelantan Investigaciones Sobre los hombres Y los sitios Y los detalles Propios de esta ciudad Entonces estoy Investigando El proceso De Monseñor Arias Blanco Y he trabajado Ya desde su llegada En 1940 Hasta 1943 Con una cantidad De detalles Importantes Que podemos comentar A partir de la próxima semana Y se lo vamos a comentar A los oyentes De Sube el volumen A tu fe Y por supuesto De Radio Natividad La emisora católica Del Táchira ¿Verdad? ¿Cuántos capítulos Van a ser Mi estimado profesor? Igualmente Cuatro capítulos Dedicados a Rafael Arias Blanco Ah que bien Bueno Era un compromiso Lo que le comenté En el anterior episodio De Sube el volumen A tu fe De que nos cuente Esa historia inédita Que tiene que ver Por cierto Hoy día del médico Con el doctor José Gregorio Hernández Y quiero que nos la cuente Y que usted Mi amiga Y mi amigo Que está en la sintonía De Radio Natividad Se la grave Para que nunca se le olvide En su vida Cómo no René Se puede hacer En el momento Particular Ya del acto Para el doctor Hernández Pero José Gregorio Hernández Debo decir Que fue un eminente Médico Venezolano Nacido en Estuvo en Trujillo Que estuvo algún tiempo Aquí en el Táchira Pero hay que aclarar Que algunas personas Por redes sociales Han subido Una imagen De un caballero Que va caminando Y dicen Ese es José Gregorio Hernández Eso no es cierto Ese es un ministro Del general Juan Vicente Gómez Que se llamó Pedro Itriago Chacín No hay imágenes Yo hasta ahora No conozco Una sola imagen En movimiento Del doctor Hernández Ah que bien Que fue además Profesor De la Universidad Central De Venezuela Y amigo personal Del general Juan Vicente Gómez Pero un dato curioso Es este Con este asunto De la homonimia Las personas Que llevan igual nombre Hubo un ladrón En la sacristía De Caracas Ese muchacho Trabajaba Para la catedral Para el arzobispado De Caracas Y bueno Al fin y al cabo Un hombre con debilidades Ese hombre robó Parte de las joyas Del cáliz Y otros ornamentos De la catedral De Caracas Y se fue Hacia República Dominicana Hacia Santo Domingo Ese muchacho Se llamaba Paradójicamente José Gregorio Hernández Es un dato curioso En ese sentido De debilidades De los hombres Pero existe ese dato Entonces del doctor Hernández Yo tengo una cantidad También De información recopilada Que la comentaremos En su debido momento De él también podemos hacer Una especial así Similar a como Monseñor San Miguel Y Monseñor Arias Con todo el gusto Lo preparamos Y cuando llegue La fecha central De ese acto En el Vaticano Con mucho gusto Lo veremos Muchas gracias Mi estimado Profesor Abogado Cronista De la ciudad Luis Hernández Que Dios me lo bendiga Me lo cuide Me lo anime Profesor Amén Muchas gracias René Un cordial saludo A todos ustedes Muchas gracias Gracias profesor Es el profesor Luis Hernández Cronista Y gran amigo Y persona muy conocedora De nuestra iglesia Católica Por algo es el Cronista de la ciudad Y bonita esa historia Que nos acaba de comentar Justamente que tiene que ver Con quien es el doctor José Gregorio Hernández Vamos a escuchar Esta hermosa canción Que lleva por título ¿De qué color es la piel de Dios? Para Dios Recuerde que todos somos igual Súbele volumen a tu fe Con René Silva Palabra Oración Y catequesis Los niños también formamos Parte de Radio Natividad Y súbele volumen A tu fe Palabra Palabra Oración Y catequesis A través de Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Por cierto Ya que escuchaba Ahí en ese tip A María Ángel Yo quiero que oremos mucho Por los niños Justamente cuando dicen Los niños También forman parte De Radio Natividad Y desúbele volumen A tu fe Hay que orar mucho Por nuestros niños En esta situación De esta pandemia Cuando no pueden asistir A las clases Cuando hay tantas cosas Que no se puede ir al parque Que no se puede disfrutar De esa bonita bendición Que es ser niño Hay que orar mucho por ellos Para que el Espíritu Santo Los ilumine Los cuide Los proteja Y me preocupaba Una situación Que me comentó Hace poco Una amiga Respecto A lo que su hijo Por esta situación De pandemia Pues ha vivido Entonces Que mejor Para que Por favor En nuestras oraciones Así como estamos orando Por lo de la pandemia Que si esperamos Que esto pronto se acabe Tenemos que seguir orando Por nuestra querida patria A Venezuela Y últimamente Se nos olvidó Orar por Venezuela Y eso no puede ser Hay que seguir Orando por Venezuela Que fue consagrada El 2 de julio De 1899 Nada más y nada menos Que al santísimo Sacramento del altar Único país en el mundo Consagrado A Jesucristo Vivo y presente En Eucaristía Que orgullo tan grande Por eso no tenemos Que tener miedo de nada Por eso Tenemos que continuar Con absoluta fe A veces nos Achantamos un poco Nos colocamos triste Porque queremos Que las cosas se nos den De ya para allá Ya oré El rosario Y ya A los 5 minutos Ya lo que pedí Y eso no es así Hay que Orar con mucha fe Quizás eso es lo que Ha ocurrido Que Dios nos ha colocado También una prueba En este momento Y nosotros no la hemos pasado Hay un examen Y resulta que Si llegamos a 10 Es mucho Tenemos que pasarlo Con 20 Pero ese 20 Se trata de tener Absoluta fe Y las cosas No es para cuando Nosotros queramos Es para cuando Nuestro Señor Jesucristo Las decide Y Él nos va a decir En el mejor momento Por este motivo Razón circunstancia Hoy En tal fecha Es que estoy dando La bendición completa Para ese hermoso país Llamado Venezuela Al cual Al cual fue consagrado El Santísimo Sacramento Del altar 2 De julio De 1899 Estaba hablando De que el programa De hoy Dedicado A todas las mujeres El día de la mujer Tiene que ser Todos los días El día de la madre Tiene que ser Todos los días El día del padre Todos los días El día del niño Todos los días El día del médico También todos los días Y vuelvo a decir A todos los médicos Que cumplen Rigurosamente El juramento hipocrático Lleguen las bendiciones Del Dios de Israel Y hoy Que mejor Para escuchar Este mensaje De reflexión Que nos lleva A recordar El valor Que le colocamos A las cosas Que hacemos Por nuestra madre Pero no solamente Va hasta nuestra madre Sino también va Hasta nuestra esposa Hasta la mujer Como tal Escuche este mensaje Y quiero que Reflexionemos mucho Y comencemos A orar mucho También por la mujer Que hoy es víctima De tanto abuso De la trata De personas De mucho maltrato En muchos sentidos Para que esas personas Que le viven Haciendo daño A la mujer Nuestro Señor Jesucristo Les haga cambiar Su manera Su actitud Para que vean En cualquier mujer A la mamá A la esposa O a la hija Este mensaje Lo escuchamos Con mucha fe Con mucha devoción Aquí en Súbele volumen a tu fe A través de la emisora Católica del Táchira Radio Natividad 101.7 Súbele volumen a tu fe Con René Silva Palabra, oración y catequesis Hermosa reflexión Para que la llevemos Hasta ese ser tan querido Como es nuestra madre Como es la mujer Como tal Que también Igual se complementa Con nuestra pareja Con nuestra esposa Con ese ser Que nos acompaña En nuestros desvelos Que está siempre ahí A nuestro lado Y que muchas veces No le valoramos Así que hoy El programa Dedicado por completo A todas las mujeres A ese ser tan hermoso Creado por El Dios de Israel Por nuestro Dios Y que debemos Y que debemos valorarlo Y cuidarlo más No maltratarlo Ni física Ni verbalmente Con nuestras actitudes Con nuestros reproches Con todo eso Que le hace tanto daño A ese ser tan noble Creado Como lo decía anteriormente Por Dios Así que amar mucho A la mujer Y a pedirle perdón Muchas veces Eso Lo que es Lo que llamamos A veces El ser machistas Nos lleva a veces A perder una relación A perder A una buena mujer Y tenemos que reconocer Cuando fallamos Y que mejor Para que en este momento Hoy usted hermano Le pida perdón A la mujer Madre Porque le ha faltado El respeto Porque la ha dejado sola Porque en esta situación De esta pandemia Esa mamá En este momento Usted no sabe Si ella ya Desayunó O almorzó O que Si las medicinas Se las pudo tomar Porque usted Viva entretenido Con las cosas del mundo Igualmente Con esa Mujer Que es su pareja Que es su esposa Que es su pareja En cualquiera de las naciones Y que también Usted la ha dejado De lado En el olvido La ha maltratado Física Verbalmente Y que le ha hecho daño Y también para que oremos Porque aquellas personas Que viven Con la trata De personas En el caso especial De la mujer Todas esas mujeres Que están en el mundo Viviendo esa situación Nosotros oremos Para que el Espíritu Santo Las ayude A ser rescatadas Y a estar De nuevo Con sus familias A orar mucho Por la mujer Desde la niña Hasta la mujer Ya adulta Porque en cualquiera De esas situaciones Vive situación De peligro Así que orar Y encomendársela mucho Al Santísimo Sacramento Del altar Al Sagrado Corazón Y pedirle a nuestra madre La Virgen María Jerusalén Que las cuide Que las bendiga Que las ayude A salir de cualquiera De esas situaciones Difíciles En las cuales Se estén encontrando Y también Estamos orando Por nuestros médicos Muy en especial Por quienes cumplen El juramento hipocrático Por aquellos Que hasta se sacan Se meten la mano Al bolsillo Cuando a una persona Le hace falta algo Esa es la verdadera Caridad La verdadera calidad Humana también Y que se cumple Lo más importante De amar a Dios Por sobre todas las cosas Pero es que ahí No se tiene que quedar todo Es que yo amo mucho a Dios Pero si yo no amo al prójimo Eso vale nada Si tiene Puede decir Yo tengo 20 en amar a Dios Pero si no ama al prójimo Usted lo que tiene es 0-1 Y le digo 0-1 Porque no se puede colocar 0-0 Así que a reflexionar mucho En esta parte Y por cierto Tengo por aquí Un audio importante De Fray Cheo De los mercedarios Y quiero compartirlo Con todas y todos ustedes Un cordial saludo Señor René En sintonía Para saludar a todos Los profesores Del seviario mercedario A la doctora Consuelo A la doctora A la profesora Teresa Que siempre sintonizan Y bueno Siempre con la actitud De cambiar el chip Para la vida Con actitud positiva Y siempre con La actitud De la presencia de Dios Saludos Y que Dios me lo bendiga Y bueno Ánimo en su programa Y muchas gracias Por tanta Actitud positiva Que le pone Para que podamos También nosotros Pues presentarnos Cada día Con una sonrisa Y una tarde Agradable Saludos Señor René Que Dios me lo bendiga Cambiándole el chip A la vida Gracias Fray Cheo Y bueno Una felicitación A todas las mujeres En este Día Internacional De la Mujer Luchadora Emprendedora Trabajadora Empezando por Nuestras mamás Que nos han sacado Adelante Y han luchado Y están pendientes Y por tanta mujer Que hoy día Pues le está poniendo Pues frente Y rostro visible Y rostro visible De mujer Al trabajo A echar ganas Y a seguir apostando Por nuestro país Y el progreso De nuestras tierras Mujeres emprendedoras Luchadoras Que Dios las bendiga Y que les ilumine Mujeres que cada día Pues le cambian El chip a la vida Para ponerse al frente De muchos proyectos Como el proyecto De la familia Que Dios las bendiga Y bueno Felicidades Señor René Por este gran programa Que el Señor Me lo bendiga Un fuerte abrazo Amén 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 Gracias Fraicheo De los Mercedarios Allá en Palmira También para nuestro Buen amigo Hermano Juan Duque Para todos los seminaristas Y todos quienes Se encuentran En este momento Allá en la sintonía En el seminario De los Mercedarios Buenos amigos Y que Dios las bendiga También Y bonitas palabras Para que Ustedes Amigas Mujeres Se sientan Orgullosas De ser mujeres No dejen que nadie Nunca Les pisotee Hablándolo así De ninguna manera Ustedes son Lo más bello Creado por Dios No consideren Que tienen que tener Nunca a nadie A su lado Para ser felices Al primero Que hay que tener Siempre en la vida Es a Cristo Jesús Después de ahí Todo vendrá Por añadidura Así que A valorarse A cuidarse Y a Hacerse Respetar Hacerse respetar Por esas personas Que las maltratan De una U otra manera Física O verbalmente O que No les dan El valor Que ustedes Se merecen Así que Para todos ustedes Hoy este programa Que el día De la mujer No fue solamente El pasado lunes 8 de marzo El día De la mujer Es todos Los días El día Del médico Todos los días El día De la madre Todos los días Usted no tiene que esperar Que llegue el segundo Domingo de mayo Para acordarse Que tiene mamá Irá a llevarle un regalo Y después vuelve a aparecer En el 2022 No Nada por el estilo Acuérdese Que ese ser querido Está necesitando Que usted esté pendiente De ella Que al menos Una llamada Mamá Bendición Como está Que necesita Que le hace falta Hablar con ella Todo eso Está formando parte De esto Que nos está No solamente Es la pandemia Del COVID-19 Sino también El olvido Y muchas cosas Que estamos Como Añadiéndole más A esto El virus De la envidia Del odio Del olvido A nuestros padres Del respeto A nuestros padres De tantas cosas Que estamos cometiendo Últimamente Gracias a todos Quienes nos escuchan A través de Radio Natividad Y a través de YouTube Les recuerdo Que hoy Bueno Por una Falla No vamos a poder Apreciar la imagen Pero igualito Ahí se va a poder Disfrutar Y solo que en YouTube Para esa persona Que se me preguntan Que por qué Lo de la canción Son derechos Que YouTube No permite Colocar los temas Y por eso Se tienen que Recortar Así que muchas gracias También a quienes Le dan me gusta Y quienes A través de YouTube Se toman la molestia De volver a escuchar A través de esta red social Este programa Suele Volumen a tu fe Muchas bendiciones Para todas y todos ustedes Y ya prácticamente Pues nos toca que Despedirnos Aquí todo Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Todo lo que hago Con la inspiración Del Santísimo Sacramento Del Altar Y del Sagrado Corazón de Jesús Que son mis patrocinantes Los patrocinantes Oficiales De Subele Volumen A tu fe Y también Agrego Como siempre A quien Considero Fue mi formador Espiritual Fueron mis formadores Espirituales Monseñor Raúl Méndez Moncada Y el siervo Don Lucio Me acompañó En la parte técnica La señora Zayda Cárdenas Quien les habló René Silva Certificado 33.819 De la Universidad Central De Venezuela Y contento Por esta pasión hermosa De servirle A Cristo Jesús Al único Rey de Reyes Y Señor de Señores Nos pedimos Con esta hermosa canción De Víctor Gámez Que se titula Jesucristo Jesucristo Yo estoy aquí Para servirte Para amarte Y para adorarte Por sobre todas las cosas Desde ya Nos preparamos Para un próximo programa Dios los bendiga Jesucristo